Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a esta hora. Ya estamos más que preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Les comento, la imagen de satélite nos muestra condiciones de nubosidad media y alta que han estado afectando el occidente, el centro y algunos puntos del sur y del norte del territorio nacional asociado a una de las ramas de la corriente en Chorro. Ha estado afectando desde el día de ayer con un cielo medio nublado o parcialmente soleado a pesar de que se ve muy aparatoso en la imagen de satélite. Le reitero, es solamente nubosidad media y alta. Podemos observar condiciones de nubosidad, de lluvia que continúan afectando gran parte del sureste del territorio nacional asociado a ese frente frío que continúa cruzando el sureste del país ubicado precisamente desde el área de Centroamérica hasta el área del Caribe generando condiciones de nubosidad y de lluvia durante esa jornada. Para el día de mañana se van a mantener las condiciones de precipitación pero de forma muy ligera, de forma ocasional en Mérida, en el área de Cancún temperatura cerca de los 24 o 25 grados centígrados mientras que para el área de Campeche el día de mañana ya esperamos un cielo medio nublado parcialmente soleado en Villahermosa, en el área de Chetumal, en Tuxla y en Veracruz cielo de nublado, nublado variable las lluvias pueden reportarse en cualquier lapso del día pero de forma muy ligera, medio nublado también para el área de Poza Rica y de Jalapa mientras que para el área de Tapachula este sistema frontal no alcanza a afectar así que se van a mantener las condiciones de importantes lapsos de sol para el día de mañana es más que evidente el paso de ese sistema frontal en el transcurso de las últimas horas que ha generado condiciones de nubosidad y lluvia mientras que el frente frío ubicado en el norte y noreste del país va disipándose poco a poco durante esta jornada se mantienen las condiciones de nubosidad afectando gran parte de Tamaulipas, de Nuevo León, por supuesto, hacia el estado de Coahuila sin embargo, ya en el transcurso de las próximas horas esa capa de nubosidad tiende a romperse, por así decirlo y ya el día de mañana esperamos importantes lapsos de sol con eso los valores van a recuperarse, pero de forma significativa en gran parte de Tamaulipas vamos a estar alcanzando hasta los 26 o 27 grados centígrados ya durante la tarde de este próximo sábado solamente hay que hacer hincapié que durante las primeras horas del día esperamos bancos de nubosidad muy baja que deben de estar generando áreas de niebla o de neblina ya por la tarde cielo soleado igual para el área de Ciudad Victoria, Ciudad Mante, hacia Tampico además en el área de la pesca y por supuesto también en el área de San Fernando gran parte del estado de Coahuila con condiciones de escasa nubosidad igual hay que hacer hincapié en las condiciones de niebla o de neblina que deben de estar afectando durante las primeras horas del día especialmente en el área de Monclova, en Saltillo y también para el área de Ramos Arispa ya por la tarde cielo con escasa nubosidad y temperaturas que van a ir de los 24 a los 26 grados soleado para gran parte de la zona del altiplano temperaturas que también ya durante la jornada se recuperan de forma significativa en la Ciudad de México 8 con 24 los valores el día de mañana cielo completamente soleado escasa nubosidad para domingo y también para este próximo lunes mientras que en la Sultana del Norte después de las condiciones de nubosidad que han estado afectando desde el día de ayer con algunas precipitaciones de forma muy ligera en ciertas localidades el día de mañana medio nublado durante la mañana igual puede reportarse algo de niebla o de neblina condiciones que rápidamente desaparecen y ya en el transcurso de la tarde esperamos un cielo completamente soleado 10 la mínima, la máxima hasta los 24 grados centígrados 11 con 29 para este próximo domingo las temperaturas van a continuar en incremento mientras que por ahí del lunes un ligero descenso en los valores para alcanzar máxima cerca de los 23 o de los 24 grados centígrados 7 con 25 el día de mañana en la Perla Tapatía cielo medio nublado parcialmente soleado ya para el domingo estas condiciones se disipan regresa a dominar un cielo con escasa nubosidad igual para este próximo lunes y ahora pasamos al pronóstico para el centro y para el sur del territorio nacional y es que el día de mañana esperamos un cielo completamente soleado esa rama de la corriente en chorro que está afectando con un cielo medio nublado tiende a disiparse poco a poco y el día de mañana escasa nubosidad es lo que debe estar dominando durante gran parte de la jornada temperaturas frías durante la mañana valores cerca de los 5 o de los 6 grados en Querétaro, en Tlaxcala ya por la tarde alcanzando hasta los 24 12 con 27 en el área de Oaxaca 25 en Cuernavaca igual para el área de Morelia mientras que para las costas o para las playas del Pacífico temperaturas mucho más cálidas valores que están alcanzando hasta los 32 o 33 grados centígrados en el área de León 7 con 24 los valores que estimamos cielo con escasa nubosidad condiciones que se van a extender también para este próximo domingo y también para este próximo lunes en la información hasta el momento me dio gusto saludarlos que tengan una estupenda tarde un excelente fin de semana quédense bien informado por supuesto aquí en Milenio Televista